Música Quiero elevar un canto por mi tierra Esa que tanto yo quiero Con la transformación que la institución educativa de Estano Franco Pizón en sus 36 años ha programado para cada uno de ustedes hoy 25 de septiembre estamos conmemorando 36 años 36 años de actividades educativas y con esta velada cultural lo que queremos pasar en blanco esto es en medio iniciamos con las palabras a cargo de la coordinadora Nora Magdalena Durán en nombre del señor rector consejo directivo docentes, administrativos y estudiantes reciban todos un cordial saludo hoy la comunidad educativa festeja con alegría los cumpleaños de nuestro establecimiento educativo Instituto Técnico Cayetano Franco Pinzón que ha dado como fruto gente emprendedora hombres y mujeres de honor que son baluarte en el desarrollo y progreso de nuestro terreno y que sirven de ejemplo hoy San Cali su cultura se expande del cañetano Franco Pinzón los trabajos del ayer hoy han sido superados con el triunfo y el saber de sus hijos bien recordados José del Carmen Caimé, Álvaro Obregón Bonet, Raúl López Obregón. Gracias a estos personajes, lo que ayer fue un sueño, hoy son 36 años de feliz realidad y sigue siendo pilar y emblema del pueblo más bendecido, que ha superado pobreza, violencia, miedo y temores gracias a los grandes valores que se han impartido, porque esta institución es el centro de cultura y formación de virtudes de nuestro municipio. Gracias, San Calistenses, Colegio Amado de mi tierra querida, por llevar vidas de sueños que nos dan honor y gloria permaneciendo hoy unidos. Cambiamos esta cruel guerra por amor y será siempre nuestra institución lo primero en la historia. Comunidad San Calistense, no dejemos de caer esta obra que es nuestra responsabilidad. Somos gente de empuje y gallardía. En nuestras manos está el futuro de la única institución educativa que espera del apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Me encantan las canciones de amor y aquellas que piden un mundo mejor vivo con el miedo al dedo que alguna vez apretara el botón. Creo en la libertad y en mi corazón Hay un sitio esperando por una flor La escena me pone nervioso Aunque el show deba continuar Yo soy un profesional Entrego diversión Varadas de amor Y una cara dulce ¡Cantemos al amor! ¡Cantemos a la paz! Mi destino son los aviones y los hoteles que no me dejan reír Las peras de amor me sumen, tienen depresiones llenas de sensibilidad Ofrezco el corazón, ilusiones de amor y mi coro dice Mi coro dice, mi coro dice ¡Cantemos al amor! ¡Cantemos a la paz! ¡Cantemos al amor! Un poquito de amor puede cambiar al mundo muchachos ¡Cambiámoslo con esta canción! ¡Cantemos al amor! Un poquito de amor, con ilusiones de amor Y la ciudad tiene mi ser Tú sabes, un artista es un hombre sensible Que llora cuando ve caer una flor Gracias por ver el Review ¡Cantemos al amor! ¡Cantemos! ¡Cantemos al amor! ¡Cantemos al amor! ¡Cantemos al amor! ¡Cantemos al amor! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.